¿Qué onda gente? Vamos a jugar a... ¿Cómo es? Jitsu Squad Jitsu Squad ¿Está grabando o está grabando? A veces no... opciones Bien, audio... no se puede poner en español Está en inglés, vamos al modo de historia Esto lo regaló Epic, hoy está regalando Dificultad Warrior, hoy está regalando Guardianes de la Galaxia Tenemos a Hero Yamagiwa, Baby Owara, Yazamun Aros, el Gazón Este debe ser la... este es el balanceado Seguramente, el ágil, el mago Y el... El grandote, el más lento seguramente Pero más fuerte, estoy deduciendo Cosas, ¿no? Ready, yes Tiene mucha pinta este, este lo regaló Epic Y ya les dije que hoy está regalando Guardianes De la Galaxia, en realidad lo está como Prestando, pero muy buen juego Este es el legendario historia de la Estata Kushanai Tiene el... adentro tiene el El demonio de una... El alma de un demonio poderoso Bueno, nos salteamos El arte me gusta Sakura Hills Las colinas de Sakura Ay, ay, ay Eso es, es mejor que corran Curse or die, let's go Bien, con esto nos movemos Hay un panda haciendo ejercicio Y si haces dos veces para adelante Haces un dash Dos veces para arriba También haces un... Dos veces para arriba Y dos veces para abajo También haces un dash Bien La para saltar La X para pegar Break Lo rompemos esto Con RB los agarramos Ah, no, algunos enemigos Y hay voces No se pueden agarrar Tenés un agarre Go, go Vamos La música me gusta Me re gusta Es muy exagerado todo Ay, ay, ay Se vienen los guamazos New technique Una nueva técnica Mantenemos para arriba Y la X Oh, mirá Tenemos el Sakura aquí Tenemos un ataque especial Si mantenemos para arriba Y la X Nos dejaron unos pergaminos La animación me re gusta 60, 67 No sé qué es ese pergamino ¿Por qué el reloj? Excelente Desbloqueé Este es un ataque especial Sí, vamos Está Rick Piola este juego Está buenísimo Bueno, me gustan los beat em up Los beat em up Tenés un parry Si apretás RT justo Cuando ellos te van a golpear Y después del ataque Hacés un parry Ey Mecánicamente está muy bueno el juego Arriba a la izquierda Tenés el nombre del hero Por dos debe ser la vida Y tenés dos barras Una roja y una azul Que no sé de qué es Go, go Vamos Uy, lo agarré justo Tenga Sakura aquí Los parte a la mitad Ay Me encanta Me encanta este juego Lo que no me gusta Es que como que es muy Bueno, me trata No me convence del todo Pero es Como muy pequeñas las fases Los niveles Que no llegan a ser niveles O sea Creo que es porque Es el tutorial Con RB Cruiser Die Ahí me dejó un insignia Tipo samurai Soy un ninja samurai Ahora Nilkorn Shirk Ah, miren Si te Es como el ataque especial De En el Como que invocás un A un samurai Y robó de enorme Ves esto No los podés agarrar Me parece Porque tienen unos pinchos Ahí, está muy buena Está muy bueno el juego Acá que hay Comida Como largo Está parado Ven que como Como que son cortitos Los niveles Como que Los fondos son muy bonitos Miren atrás La cascada Los Los ciervos El El ciervo pequeñito El otro tomando agua Las garzas La mujer lavando la ropa Mientras yo me doy de guamazo Igual que los cerezos Están muy lindos El fondo es muy bonito Igual que esas No sé Son como Es como un ¿Cómo se llama? Eh Como unas lámparas Son De piedra Ahí se prende fuego No sé para qué sirven Esas insignias Pero van Ven que son cortitos Los tramos No lo veo mal Ni bien Pero me gustaría Un nivel más largo Como que el nivel Está como diseccionado ¿Cómo la agarro? Menos Me cuesta agarrarla Con el círculo Ahí está Ah Y ahora con la X Con la Y O con el triángulo Pegás Con el arma especial Esta que agarramos Y que tiene fuego Hay uno que está durmiendo Ahí Miren en los fondos Miren ese que está dormido Ahí No sé por qué aparece Ese reloj Bueno Jitsu Squad Recuerden Usar armas Cualmente Para defender Enemis Prácticamente Bien hecho Escuadrona Recuerden que usen las armas Para Errotar enemigos Rápidamente Ey El juego está fantástico Cruiser Let's go El piso Miren como se ve El reflejo del piso Lo malo que el arma Esa secundaria Es Ya no la puedo usar más Es por un tiempo Se ve Ahí le hice un counter Toma Sakuraki Me encanta Me encanta el juego Miren Este nivel Es mucho más largo Claro Era el principio No dije nada Era el principio Ahora se nota que Como que era el tutorial Toma 39 Van descontando Los pergaminos Que voy agarrando Es muy buen El juego Y el diseño De los personajes De los enemigos También Está bueno Creo que No entiendo Como Con RB Con RB Agarrar Con R1 Agarrar los objetos Ay 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 Está muy bueno El juego Está muy muy bueno Las animaciones Todo El miren el suelo Como se ve Igual que el combate Es entretenido La música Está buena Ahora tengo el arma ¿En qué momento Lo agarré? Así no la tenía Claro Con la otra arma Vos podés Hacer combinaciones Y los enemigos Dicen cosas Me gusta Cuando los enemigos Te gritan cosas Al pelear Pero no entiendo Por qué Aparece el relojito Tendría que probar Los otros personajes También Bueno Si les está gustando El gameplay Y quieren más Juegos así Dejen like Comenten Digan algo Eso me ayuda mucho Miren el fondo Qué bueno está Aparecieron desde De otra dimensión ¿Qué es eso? 107 hits 109 Como que podés A ir encadenando Cosas Ay no Perdí Tardé una vida Miren al fondo Cómo están llegando Un montón de enemigos Nueva técnica Senjin Senkyouken Con la B Senjin Senkyouken No Qué bueno que está Hay un pollo acá Vamos a comerlo Bien me cubro Un pollo Un pavo No sé Hay más pergaminos 62 Con los pergaminos Es que Aprendes las técnicas No entiendo Ciertas cosas Me recopó el juego Hay que tener Cuidado con las bombas Ahí se me está cayendo La auricula La música también Está muy buena Qué bueno que está Stage 1 clear Bueno Resultados Hero El daño Los combos Hicimos el primer nivel Y tenés un selector Está genial Como un selector De planetas No no Muy bueno Muy 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 bueno Me encantó Me fascinó Nada Cuídense Bye Chau